Chicas espero que se encuentren muy bien, bueno en este video les voy a mostrar como pueden contornear su rostro con productos de belleza de farmacia Lo primero que me voy a aplicar es la prebase y yo aquí estoy utilizando la de L'Oreal Luego vamos con la base y a mi me gusta esta de neutrogena de larga duración en el color natural beige Después de la base y antes de contornear a mi me gusta utilizar algo que hidrate mis labios y estoy utilizando un bálsamo labial de Maybelline Baby Lips en el color Twinkle Y bueno ahora con una base más oscura voy a hacer líneas en aquellas partes del rostro que quiero contornear Estoy utilizando una base de L'Oreal de True Match en el color Cappuccino Y hago el mismo procedimiento con la nariz Y luego con un iluminador o un corrector lo vamos a aplicar en aquellas partes de nuestro rostro que queremos iluminar o resaltar Yo utilicé el corrector de CoverGirl de la línea Ready Set Gorgeous Ahora vamos con el paso más importante de este proceso y es difuminar Tenemos que difuminar muy bien para que de esa manera no queden ninguna líneas y todo quede muy natural Que esa es la idea, que nos veamos natural pero que al mismo tiempo le demos forma a nuestro rostro Yo estoy utilizando la Beauty Blender pero con una brocha puedes lograr el mismo efecto ¡Gracias! 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 Y por último utilizamos un polvo para terminar de fijar el maquillaje Y ya estamos listas Como pueden ver es muy sencillo Al principio da un poquito de miedo porque las bases son oscuras y otra es muy clara Pero el difuminar es la clave Espero ya hayan disfrutado de este video y nos vemos para la próxima ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!